Este, a ver, no, a ver, con calificar esta jugada, el penalti, ¿cómo calificar? Bueno, ¿cómo la vieron? ¿Era penalti o era penalti? Para mí sí, 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 claro, está... Vamos a decir, Mario Rubio era penalti. Bueno, ahorita, ahorita viendo la televisión, el asunto es que el árbitro no tiene este medio tan importante que tenemos ahora nosotros, ¿verdad? El árbitro en el juego observa la acción. Para él, considera que hubo falta una zangadilla para la pista, ¿qué tal? Pues es un hecho, o sea, tan curioso que fue falta que la marcó, considera que no es falta, no marca nada. Ahora que analicemos aquí que digamos que no fue que sí, fue que no, no, no sacamos nada. Para mí es penal, yo quería comentar esto, para mí es penal, pero es una jugada sumamente desgraciada por lo siguiente, porque todos queremos que nuestras decisiones sean totalmente limpias, ¿no? Y aquí, yo vi los tres partidos que habitó Edgardo, y no lo digo por la inmensa amistad que me une con todos los que están aquí, y la admiración para todos ellos, y particularmente para Garo, sino porque en los tres partidos las decisiones que él tomó, lo tomaron cuando muy lejos a tres metros de la jugada. Sobre todo en el de Camarón, el de Camarón, el de Camarón fue un arbitraje extraordinario. Y esta jugada fue la única en tres partidos que lo tomó un poquito más lejos. Pues no, no, mira, esta es una jugada que decide, esta es una buena apreciación, ¿eh? Hay una jugada que decide, estaba que, porque nunca aparece, No, es una jugada rapidísima, es una jugada que toma a Edgardo. Porque yo he visto la jugada 200.000, porque a donde uno va le pregunta, ¿no? Porque es un pase desde media cancha. No, y aparte un pase rapidísimo. Vamos a hacer una pausa y regresamos, señor, para ver, a ver si podemos dedicar dónde estaba Edgardo en la jugada del penal. Pausa, regresamos. Algunas llamadas. Muchísimas gracias, Carmina, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Liliana, por acá. Gracias, Liliana. Gracias. Bueno, vamos a ver. Habíamos quedado, a ver, señor, si podemos encontrar dónde estaba Edgardo en la jugada. Es que ve de dónde arranca la jugada. El momento que arranca en medio campo, Edgardo está en medio campo, o sea que... No puede llegar. Hay una toma de frente. La toma de frente puede permitir ver dónde está Edgardo Codizal. Y ahí no aparece, ahí está en la media cancha. Ahí arranca. Ahí está bien, ahí está bien ubicado, porque ahí está la jugada. Ahí está bien. No, Arturo Brisa se refiere en dónde está cuando viene la falta. Ahí se refiere. Ahí viene. Ahí va. Ahí se pierde de cuadro. Es la toma que está... Hay una toma de atrás que te puede mostrar. E inclusive yo cambio la dirección de la carrera. La otra toma, hay un jugador que me va a subir la visión. Yo corto hacia adentro, hacia la derecha de la cancha, para tratar de subir también la imagen. Y a pesar de que estaba, si no era la misma distancia de los otros penales. Aunque para mí en Inglaterra, Camerún, en el último penal yo estaba más lejos que esta, estoy seguro. Pero no estás al lado, al lado, pero sí con buena visión, porque ya no hay nadie. Yo escribí el último obstáculo que tenía que un jugador alemán. Ahí está. El jugador alemán que hace el pase, en este momento me va a obstruir la visión. Yo quiebro hacia la derecha, porque el obstáculo del jugador... Sí cambia su trayectoria. La cambio porque el jugador se me va atravesando y si no, no me va a dejar ver si yo corro igual. Corto hacia la derecha para tener ángulo de visión. Y en el momento del contacto, ahí yo estoy de frente a la jugada. Aunque la distancia no es muy cerca, pero sí estás observando bien la jugada. ¿A qué distancia te gusta más o menos? Como a 10 metros o más. Yo creo que más o menos 15, ¿no? No, 10 metros... Bueno, la pregunta original era por qué fue tan discutido el penales. Mucho más. O sea, aparte de que definía el partido, si hubiera sido la suerte de que Edgardo tomara... No por falta de condición física, porque como la jugada tiene un alarde de condición física todo el torneo, ¿no? Sino que fue ese pase tan largo, le impide a él estar lo más cerca posible, o lo más cerca que uno quisiera estar, y entonces se disipan muchísimas cuestiones, ¿no? Porque es muy interesante lo que tú dices. El único que no discute es el goycochea, porque él ve la jugada de frente. No, el goycochea les decía, además, que sí que nadie se tiene que ver a penales. Yo creo que se tenía, además, mucha fe para volverlo a parar. Además, así le tenía una enorme tranquilidad. Y se echó, se tiró bien, goycochea, al lado de la jugada. El balón pasa por el único hueco que no... Pasa por el único hueco entre el palo y su mano. Pero sí, de plano, dijo que era penalti goycochea. A los jugadores, y les dijo... Les dijo, es penalti, ya no discutan. Ya no discutan más, discutan más. Además, ya tenía miedo que, aparte, se expulsara a algún jugador por las reclamaciones, obviamente, ¿no? Y creo que tenía mucha fe de pararlo, ¿eh? De hecho, no lo paró porque fue extraordinariamente bien tirado contra un poste. Yo creo que un factor determinante para decidir esa jugada es el ángulo que se tiene. No solamente la distancia, sino también el ángulo que se tiene de la jugada. Entonces, ahí todos intervinían. Por eso la discusión era generalizada. Porque cada quien tenía su ángulo y cada quien decía cómo había sido la jugada. Entonces, es un factor muy interesante del ángulo. La misma televisión, ¿cuántas veces no nos mostraron que viendo de frente se veía al jugador argentino tirándose al balón? Y que no había intención de golpear al delantero. En cambio, había otras escenas que venían de atrás donde se veía que el jugador se estaba encimando al delantero. Todo esto es discutible precisamente por eso, por el ángulo que se tiene. Yo recuerdo hace muchos años que Diego De Leo nos explicaba, y una vez hasta fueron los periodistas al estadio, para que les explicara Diego De Leo sobre la cuestión de los cuatro pasos. Pero hubo otra situación que se vio en que por la posición que tenía el árbitro estaba marcando una falta y que realmente había una distancia considerable que no ameritaba la falta. Pero por su posición no pudo él percatarse de esa distancia y lo único que vio era con el pie levantado y el otro jugador estaba de frente, pero él no podía precisar que esa distancia era considerable para no ser considerada como juego peligroso. Entonces, precisamente recuerdo al señor Matos, que estaba junto a mí, que comentábamos esa situación. Que muchas veces es el ángulo que se tiene de la jugada. Aquí en un estadio, ¿cuántos ángulos no hay? Y sobre todo hay más de 5.000 árbitros en un día. No, todos los vemos diferentes. Pero ahora hay otra cosa que puede ayudar al arbitraje bien utilizado, pero en determinado momento en el partido se convierte no en enemigos, sino que se convierte en un juez muy drástico del árbitro, que es la televisión. Es la televisión, la televisión. Y no es por nada, las transmisiones que hace televisión en el estadio, es casi imposible que se le vaya a nuestro productor un saludo para... Pero hay una jugada. Hay una jugada, eso es por la ruta. ¿Le voy a decir cuál? Apenas hace poco la de la América Monterrey, si mal no recuerdo, que no se precisó si estaba fuera de lugar o no. No, no, bueno, fue en el estadio tecnológico. Por eso, pero estamos hablando de jugadas. Yo le digo a usted que si usted me dice una jugada en esta campaña, en el estadio azteca, en donde no haya una toma de televisión, que se haya podido, si no apreciar exactamente, detectar lo que pasó, es muy difícil. Y eso va a ser la Copa del Mundo. Porque la Copa del Mundo son transmisiones con... Dirigir en el Azteca, un partido televisado. Sí, sí. Y salir inemne de la crítica televisiva es casi imposible. Sí. Porque sacan una cantidad de ángulos que el árbitro jamás va a poder ver. Es cierto. Y además los técnicos son muy capaces. Y no es cebollazo aquí. Por ejemplo, en el partido, insisto, en el partido de la final de la Copa Europea, le dan una agresión a Maldini, ya para acabar el partido. Después de Camaduras lo repitió otra jugada totalmente diferente y nunca sacó el jugador del Barcelona que le pegó a Maldini. Sin balón. Sin balón. Que en una transmisión en nuestro estadio azteca lo habían sacado de 45 ángulos diferentes. Eso de alguna manera exige a que el árbitro tenga un mejor trabajo. Te voy a contar una anécdota del Mundial del 95.